. . Licky la jodiendo en la paraíquese que ella está conmigo. Corre los Lakers, como Lebron en la cancha un delincuente. No, no, no. Ya en la calle está caliente. La mano arriba con el ritmito a mi gente. Corre los Lakers. Corre los Lakers. Se tiran los monos. Se corre los Lakers. Vende discos de platino y por la ría certificao. Los aremates que a mí me tiran, tienen relojes falsificao. Este tiburón se comió los pecao, con infrarrojos los tengo ubicao. Todos los palomos que a mí me tiraron manito los tengo vetao. Vetao, vetao, vetao. Ninguno sonando. Pa' que sepa me lo están mamando. Cuando termino de jugar balonceto, su dama lo siguen chupando. Con ustedes me curo. Yo no estoy ni pa' ti, ni pa' ti. Uso los nombres de ustedes, lo vi, pero más niñe ninguno lo vi. Corre que llevo el 23 de ley. Tantos diamantes en el cuello que parecen frotes freyes. Mejor que me den pichón. El ninguno tiene bailes. Puse este peliculón. Nunca ríe, él siempre frey. Le llegaste. El de mansiones, el avión y el yate. En PR me dicen, apretáte. Lo de ustedes es roncar. Pa' después pedir descate. Lo mío es coronar. Por si acaso lo olvidate. No te vayas a confundir. Los palos están en el chatil. Los peñetan de refill. Pa' darte como dos mil. Te costamos a dormir, brr. Sin anestesia. Sin anestesia. Ustedes se hacen lo que le dio anesia. Chocate el repertorio. Está en mi territorio. Cuando muera, voy a ser leyenda. Tú estás motorio. Emprende, ya tengo lo que vale. Tu carrera entera. Y tú no llegas hasta aquí. Rompimos las caleras. Corre los lakers. Corre los lakers. Se tiran los monos. Corre los lakers. Llegó la fuente y yo rotonda con 27. Corre los lakers. Se armó el ruidero. Corre los lakers. Todo el mundo sabe cuándo llego. Dicen, ese es Nicky. Llama el money maker. Yo tengo el aceite. Aunque siempre ando lowkey. Ya le puse una atención a todos mis haters. Que se preguntan si vendía la venta a ver si todavía tengo la uru o si no. Y yo les tengo otra pregunta. Porque no se juntan mejor. Y me sueltan pero en banda de camión. No estoy pa' los negativos. Solo pa' los positivos. No se perdan. Me di fuerza. No jodan conmigo. Ya demostré lo que yo soy. Tengo el mundo de testigos. Vicky la jodienda es la paraí. Que ella está conmigo. Corre. Tengo la jodienda. 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 You wanna start something, it's gon' be something You wanna start something, it's gon' be something You wanna start something, it's gon' be something